En el fútbol hay un gran baluarte, que coraje siempre demostró Jugando en su puesto centro forward, nadie en el Perú lo superó Es muy generoso y caballero, nunca se cambió de su gran club Ídolo de todos los peruanos, ídolo era centro de la U Lolo Fernández, toda mi vida yo te he admirado, porque tú has sido insuperable en el Nacional Lolo Fernández es un modelo de futbolista, por tu gran juego te has hecho ídolo popular Y en cuantas partes que te tocó defender la patria, siempre lo hiciste poniendo todo tu corazón Lolo Fernández, Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción En el fútbol hay un gran baluarte, que coraje siempre demostró Jugando en su puesto centro forward, nadie en el Perú lo superó Es muy generoso y caballero, nunca se cambió de su gran club Ídolo de todos los peruanos, ídolo era centro de la U Lolo Fernández, toda mi vida yo te he admirado, porque tú has sido insuperable en el Nacional Lolo Fernández es un modelo de futbolista, por tu gran juego te has hecho ídolo popular Y en cuantas partes que te tocó defender la patria, siempre lo hiciste poniendo todo tu corazón Lolo Fernández, Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción Lolo, 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 lolo